Oiga Mr. Melfi, que pasa, que pasa, me lo nominaron, porque tiene que estar muy pendiente de esos pequeños, esos pequeños detalles que siempre su equipo le dice que no coma ansia. No, si claro, yo entiendo que obviamente por los errores que he cometido en mi tiempo aquí, pensarán que soy un competidor débil, yo sé que no lo soy, yo soy con ganas de todas las competencias, igual así voy a salir en esa nominación, sé que son dos competidores difíciles, Andrés y Mr. T, dos competidores que llevan tiempo aquí en Calle 7, Andrés viene de otro Calle 7 antes y Mr. T está en la primera temporada, yo lo dije a los dos, tienen mucha experiencia, pero no pasa nada, así mismo uno aprende. ¿Dos son subcampeones? ¿Ah? ¿Dos son subcampeones? Dos subcampeones, mira tú, me toca la nominación contra ellas, pero no pasa nada, yo voy a meterle con todo, no se preocupe en Furia Roja, otra nominación más, como ya lo han visto con Nikkei, ya las nominaciones son más fuertes y nada, yo no me voy a rendir, ni me voy a echar para atrás, yo voy con toda esa nominación, afrontarla, cuando sea, no sé si es viernes o lunes, yo voy con todo, no pasa nada. ¿Trabajar este fin de semana en una feria? Chuzo, sí, incluso, este fin de semana es mi cumpleaños. Entonces vas a tener que hacer un pequeño ajuste en esa agenda y mejor es que lo celebre el martes, independientemente de lo que pase, porque ya se han dado los casos de competidores pues que prefieren ir a celebrar su cumpleaños o celebrar alguna feria y han perdido inclusive en etapas verdes. No, sí, bueno, nada, nada, gracias abuelo, buen regalo de cumpleaños que me diste. Sí, lindo. Pues con mucho gusto, Rave. Melfi, 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 ¿hasta cuándo? Melfi. Perdón, Rey. Ya, 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 Melfi, Spredley, Melfi, Spredley. No mentiras, papo, vamos con todo. Claro, ya lo dije. Vamos, vamos, de acuerdo. Así es, bueno, muchísima suerte, obviamente, Melfi, bueno, creo que lo tomas bien tranquilo que tienes tu camiseta, vas para adelante a dar el todo por todo cero, trip, mal trip con tu equipo, todo bien. No, para nada, no tengo nada en contra de mi equipo, este, hoy, o sea, algunos están molestos por ciertos errores que cometió la gente con el mosquetón y eso, pero nada, igual que cuando yo cometo errores, yo sé que todos cometen errores aquí y no pasa nada. Hoy me tocó caer a mí por la pérdida del equipo, pero no pasa nada, yo sé que van a venir más nominaciones, incluso puede que me salve esta, puede que no, y si me salvo puede que venga otra más adelante. Yo igual todas las voy a afrontar con la, o sea, con la frente en alto y voy con todo como ya lo dije. Bueno, y lastimosamente le toca en un fin de semana tan duro, vamos a ver qué va a pasar de aquí a allá, en casa de tal vez que sea el viernes. Y mientras tanto, nosotros vamos con Alexis a ver qué tiene el lado allá con las chicas del equipo amarillo. Sí. Bueno, y seguimos por acá con el equipo amarillo, una conversación profunda que tenemos por acá. O sea, si tuvieras que cambiar algo de tu cuerpo, Luli, ¿qué sería? ¿Y ser? Bueno, yo siento que no cambiaría nada, yo creo que soy bella así como Dios me mandó. Pero sí me gustaría más adelante, después que tenga mis hijos, ponerme un poquito de pecho. ¡Ah, caramba! No queremos cambiar nada, pero mejorar algo, sí. Ah, bueno, perfecto. Yo, por mi parte, yo me pondría la nariz un poco más grande porque yo tengo muchos problemas, y cuando salgo a la calle todo el mundo me mira. Entonces, de repente, si me pongo un poquito más feo, ya no me miran tanto. ¡Ah! ¡Wow, Alexis! ¡Excelente! Ese fue un comentario bien André Gil. Pero con un poquito más de humildad, de estilo. Luli, venga por acá. Yo quiero, ahora que la teacher está por acá, yo quiero que ella lo desmienta. Cuando usted se equivoca, Luli, si usted se equivoca en una prueba, ¿a usted le reclama? Sí, sí, y bien fuerte. Más que Anikecha. Ok, lo que pasa es que al principio, sí se veía que Anikecha cometía un poquito más errores que lo que cometía yo, por eso ella sentía que le gritaban más. Ya a estas alturas no me gritan más a mí porque tengo más problemas de concentración que ella. Más, a veces, a veces casi, ahora casi ni le decimos nada. Nomás le decimos así porque sabemos que ella es bien sentimental, entonces tratamos de no decirle muchas cosas. Súper sentimental, Anikecha. Súper, súper maldito. Oye, usted tiene un saludo también. Sí, yo tiene un saludo para mi abuela hasta Rincón de Hualaca, allá a mi abuela Mimi, ya a mi abuelo Guillermo. Les mando un beso. Saludos para todos donde Rincón de Hualaca. Rincón de Hualaca, allá en Chiriquí. Uy, ¿qué parte es eso? Todos los abuelitos, allá en Chiriquí, ¿sabes dónde queda Avenida Changuinola? Como si fueras para Boca del Toro. Ok, listo, listo. Para Boca del Toro, pero no es allá. Usted es donde está Nancito. Creo que sí, me suena. Nancito, un pueblo allá abandonado en Chiriquí. Nancito es como el hijo que va a tener Nancy. Puede ser, puede ser también, puede ser. Venga por acá Edwin también, usted también, ¿por qué no? Ah, bueno, porque usted es nuevo en la Fiebre María. Sí, sí, venga, vengan todos chicos porque en este momento, este es su momento. Este es su momento, señor Andrés. Eso es lo que le iba a decir, se me olvidó decírselo. Los magos y los caballeros también usan bastón. Claro, por supuesto. Ustedes también, las dos, usted es un mago y también es un caballero. Sí. Yo dije, oye, yo también soy teacher, ¿qué pasa? La propia no usa bastón. Ella está reclamando su bastón, ella está reclamando su bastón. Por favor, Rojo, regalen un bastón a la teacher, por favor. Oye, debut y victoria. Gracias a Dios, el equipo trabajó muy bien, independiente de los primeros errores que se hicieron en la primera pasada, de algunos. Dentro de ellos, el mío, por ejemplo, pude rectificar. Nada, está bien. Y la teacher votó por usted, papo. ¿Qué es lo que está hablando de mis errores? Ah, no, usted está hablando en general, no mientas. No, está hablando justamente de mis errores. Ok, ok, listo. Téngame el bastón. Y, Usán, ¿por qué no compite? No, la verdad, yo no te cabizbajo a Usán el día de hoy. Yo le pregunté en ciertas ocasiones, Usán, ¿cómo te sientes? Lo vi practicando en esta última prueba, no lo vi tan bien. De igual manera, no lo vi practicando en el tronco y se lo pedí. Y justamente en la primera prueba tampoco lo vi practicando. Entonces, de pronto, en la primera prueba se podía lastimar su dedo gordo, que ya saben todos que tiene un problema. No sé qué más tenga en su mente, en su cabeza. Mañana será otro día. Vamos a ver qué pruebas vienen para él. Espero que tenga toda la disposición para competir. Y, bueno, dedicarle este día, como le dije anteriormente, a Alejandro. Gracias a todos por dar lo mejor de sí mismos para poder ganar y dar la victoria al equipo amarillo. Y, bueno, desafortunadamente tenemos a dos nominados muy importantes, que lo son Mr. T y yo en el equipo, pero no hay nada de pérdidas. Nominamos a alguien que no debemos subestimar en el equipo rojo. El Rey, perdón, Melfi. Oye, no. ¿Cómo le está dando ya? Tranquilo, ya la... No, todavía no estoy tan bien. No sabía cómo se llamaba Melfi, el señor Andrés. ¿Está bien? No, sí. Aquí, por ejemplo, Mr. T. ¿Ves? No, Usán, ¿usted estaba cabizbajo el día de hoy? Sí, un poquito. El capitán nos dijo que usted estaba cabizbajo y por eso nos lo pusieron en la práctica. Usted estaba triste. Usted estaba practicando triste, Usán. Bueno, no sé, es que a veces me siento como triste porque a veces el equipo no confía en mí, entonces a veces me... En el dual quiero decirle a Usán, no piense nunca eso. Mañana va en las tres. Lo menos en mi capitanía. Si usted demuestra que aquí con todos los compañeros practica y hace las cosas bien y me dice, Andrés, yo quiero ir, me siento seguro, yo no voy a dudar en ponerlo, créame, se lo garantizo. Bueno, ya sabe Usán. Se lo promete Gandalf. ¿Cómo se llama el bastón? ¿Cómo se llama el bastón? ¿Tiene nombre o todavía no? Mary. Se llama Marios, 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 mi bastón Marios. Se llama Marios. Marios. ¿Por qué? En honor a mi nieto. Ah, caramba, al nieto. Señor Usán. Yo te bautizo Marios, el bastón. Usán tiene que bautizar el bastón. Adelante, Usán. Lo bautizo Marios. Muy bien, Marios. Marios. Marios, ok, perfecto. Bueno. De aliento, en árabe. Ah, adelante. Se he bautizado como Marios porque tienes las plumas como Marios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, bien, Marios. Esa es la suerte que le dijeron que como árabe. No hay una forma de terminar el dúo a esta hora ya, ya, con esa palabra. Bueno, no sé, producción. No, es que la gente ya se desconectó. No, seguimos, seguimos con el dual. No nos echa a nuestro público que tanto queremos, hermano. Andrés, Andrés, hermano, venga por acá, dígame algo. Es que tengo la mano a casa. Dígame algo ya. ¿Qué pasa con Caramelo? Caramelo anda como muy coqueta por ahí y se supone que Caramelo iba a salir con usted. Yo no he visto nada, ni un intento. Usted se está hasta alejando. Yo sé que ella tiene algo con Nance. A mí lo que me preocupa es el amor que siente Edwin hacia Caramelo. ¿Usted es un buen amigo, entonces? Sí, es que cuando yo veo que hay amor ahí, yo como que flaqueo, flaqueo un poco. Entonces se está echando para atrás. Exacto, o sea, no es que me eche para atrás, sino que para adelante no puedo. ¿Me entienden? Entonces me tengo que quedar aquí con mi bastón Marios. Porque yo, mi bastón Marios. Ese es el bastón, mi bastón Marios. ¿Qué está pasando? Mira, mi bastón Marios, porque yo soy un gandal, el papo, ve el mago. Yeah. Oye, qué es esto. Oye, qué pasa. Yo creo que, Ana, mañana en el frenteado vamos a tener muchas respuestas. Voy a hacer un conjuro para volverlo heterosexual otra vez. Expecto Patronum. Expecto Patronum Marios, brah. Yo no lo veo como un abuelo, yo lo veo como un pimp. ¿Qué es un pimp? Ajá. Un abuelo chévere. Le falta como una boa aquí encima. Vamos a ver al abuelo fashion, va. Uno, dos, tres. Ahí. Todos estamos en la sexta salvaje. Muy bien. Oye, todo un profesional. Oye, ¿quién no quiere un abuelo así? ¿Quién no quiere un abuelo así? Muy bien. Es el abuelo soñado. Sí, esa es técnica de Marios. ¿Qué es lo que dijo Luli? Que él es como Hugh Hefner. Bien viejo, pero creo que está bueno. Oiga. Yo la escuché. Rodeado de chicas lindas. Rodeado de chicas lindas. Lo que me parece peculiar es que yo sea el único aquí que tenga situaciones con mujeres. Yo no entiendo ni por qué un Mario aquí no se enreda con nadie. Porque tiene novia. ¿Por qué tiene novia? ¿En serio? Yo soy un tipo de... Digamos que... Una novia bien bonita. Pero aún así por ahí, por las redes, que Mario, que estás gordo, que feo. Tan raro. Mira. Que estás más... ¿Oye, quién le dice voto a Mario? Que estás más viejo que el papo. Yo estoy viejo, yo lo acepto. Estaba viejo que el papo. Sí. ¿Viste? Usted es un tío, pues. Él es un abuelo. Yo también tiene fans. Yo soy tío, yo soy tío. ¿Quién te escribe de que fan clubes, Andrés? Está bien, hermano. Pero ya redujo unas tallas. Está claro, Mario, que Nancy te quería bucear, ¿no? Oiga, ¿qué sopa con su caramelito? Que tengan los cuadritos que... Oiga, mister. Andrés, ¿y qué sopa con tu caramelo? ¿Te tumbaron el caramelo acá, ve? Oye, y decirle qué pasó, ¿qué es esto? A mí ya no me gusta cuando una mujer empieza así como a abrazar a todo el mundo, está raro. Gente de otro equipo. Pero es que, ¿qué es eso? Melfi es mi amigo. Espalda a la cámara, no. Oye, vamos a escuchar una opinión de alguien totalmente sinceramente. A ver. Ya estoy molesta. ¿De qué? Estoy molesta ya. Porque aquí todo el mundo se abraza, es amigo, no sé qué. Entonces, si soy yo la que yo abrazo a alguien, esto se tengo algo con esa persona. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Es un país libre. Pero yo quiero en este momento... No entiendo nada. Escucha, esto, esta cosa de libre, yo no sé, yo quiero escuchar a Gina. A ver. ¿Cuál es la opinión de Gina acerca de esto? Yo pienso que crea fama y acuéstate a dormir. ¡Oh! Se cerró el dual. Así acabamos el dual con las palabras de Gina. Nos vemos mañana. ¡Se acabó! ¡Oh, my God! Qué desastre. ¿Se acabó el dual? Sí. ¿Ese fue el cierre? Hasta mañana. Nos vemos a las 3 y 45 en telemetro.com.